Eh, pero venido en tres, dos, y entrando Adela, música. Estamos aquí en la filmación del Próximo Sencillo. Me levanté a las cuatro de la mañana para venir para acá, para estar a las cinco y media aquí. Estamos aquí en el desierto, manatín. Nose ring. Estamos listos. Ahora lo que hacemos es cambio de la narración. ¿De la ropa de la narración? El castigo. Uno dice el gasel. Vamos para encima. Cambio de dedos. ¿Dónde estamos allí? Hay que la señal. Que estoy aquí en posa a las mujeres. ¡Guau! Oh, esa es tu primera vez. Y esto está bien cabrón. Mira, mira, y esto es un bokeh. No quiero terminar, no. Quiero hacerte de todo. Quiero hacerte de todo. A las demás te juro las ignoro. 24 milas de un pulito de oro. De ti por cien que escribo esto es tu coro. Quiero hacerte de todo. No quiero terminar, no. Quiero hacerte de todo. No quiero terminar, no. Pero hace tiempo no grabamos un video en Puerto Rico. Hace un año y se siente cabrón volver a la isla y grabar aquí. Hay tantos lugares bellos, lindos aquí en Puerto Rico que nadie usa. No quiero terminar, no. No quiero terminar, no. No quiero terminar. No quiero ningún día dormir, no. Muchas gracias. Ign none gran ruido Denzca Virgen de Dios.